¡Al lado! ¡Alante Luis, corazón mío! ¡Al izquierda alante! ¡Al izquierda alante! Bueno, bueno, en izquierda alante. ¡Al delantero ahí con el padre! Bueno, vente a la derecha alante ya. ¡Vente a la derecha alante! ¡Vente a la derecha! ¡Al derecha alante! ¡Al derecha alante! ¡Al izquierda alante! ¡Suscríbete al canal! ¡A la derecha! ¡Suscríbete al canal!